Sí, mañana 2 de abril recordamos la gesta de Malvinas a nuestros héroes, les rendimos homenaje a nuestros veteranos y a nuestros héroes de Malvinas y va a ser un gran acto en donde vamos a recordar a quien falta poco para que cumpla un año de su fallecimiento, Didimo Almada y la escuela del IPET 55 es quien organiza la ceremonia y tienen algunas cosas lindas que van a hacer, una puesta en escena muy respetuosa y muy linda que espero sea buena para el corazón de todos los vecinos de Villa de Rosario. La ceremonia va a comenzar a las 11 de la mañana en el monumento a Malvinas que está erigido desde el año 2010 y nos van a acompañar todas las instituciones educativas, autoridades municipales, instituciones intermedias y también seguramente que van a estar las agrupaciones gauchas, nuestra banda de música por supuesto, va a cantar el himno Eliana Ferreira que es hija de un veterano de Guerra de Malvinas y que a su vez también es el secretario de Obras Públicas. Ella se ofreció para cantar el himno, así que bueno, la vamos a acompañar y los esperamos también a ustedes a las 11 de la mañana y todos juntos esperemos que no llueva, así se hace en el lugar en donde corresponde. En el caso de lluvia, que ojalá no se presente, ¿dónde se haría? Si no llueve, si llueve, digo perdón, va a ser en el IPET 55, bueno, tratando de montonarnos un poquito porque el espacio va a ser reducido, son muchas las banderas de ceremonia que siempre nos acompañan, así que, pero bueno, esperemos que sea en el lugar natural para rendirle homenaje a nuestros héroes y veteranos. Con un acto muy particular, ¿no? Decías con la presencia de muchísimas instituciones como siempre, pero también, bueno, homenajes y merecidos para nuestra Villa de Rosario. Exactamente, sí, homenajes a Didimo Almada, que el año pasado le rendimos un homenaje en vida y a los pocos días, el 16 de abril, él fallece de una enfermedad, así que, bueno, hoy lo recordamos como una estrella más que nos guía desde el cielo y que luchó, fue uno de los defensores de nuestros veteranos para que no nos olvidáramos nunca de ellos. Bueno, Villa de Rosario jamás, jamás se ha olvidado de ellos, así que mañana, el 2 de abril, le vamos a rendir homenaje. Y a su vez, nosotros tenemos en Villa de Rosario un grupo que se llama Mamistea, que es sobre niños con autismo. Estas mamis nos pidieron que si podían estar presentes también en la ceremonia, porque mañana es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, así que mañana van a estar presentes también. Así que los vamos a acompañar y vamos a conocer un poquito de lo que es el autismo también. Exacto, una cosa tan importante dentro de una conmemoración que particularmente, bueno, en toda la Argentina se hace, pero bueno, en Villa de Rosario tenemos veteranos que felizmente pueden compartir con nosotros estos homenajes y otros, bueno, que están en el recuerdo. Sí, exactamente. Y sé que a vos te toca muy de cerca porque vos estuviste compartiendo con ellos en Malvinas. Así que, Leo, bueno, mañana te esperamos, indudablemente, que vas a ser uno de quienes dirijan la ceremonia. Así que, bueno, los esperamos a todo Villa de Rosario para que nos acompañen como siempre y, bueno, que sea un buen día para que sea en el lugar donde corresponde. Hola, Marita, aprovechando tu presencia en esta charla y como encargada del protocolo ceremonial de la municipalidad, bueno, ya se está empezando a trabajar en lo que va a ser el Bicentenario de nuestra Independencia. Sí, están previstas muchísimas actividades. Estamos, bueno, tuvimos una primera reunión la semana pasada con todas las instituciones educativas, tratando de ponernos de acuerdo en cuanto a la parte de la dirección de deporte que está a cargo del profesor Diego Cugat. Él tiene unas propuestas que le dio a las escuelas con eventos entre el 2 y el 10 de julio. También va a haber eventos culturales y, bueno, por supuesto, el acto central en la plaza el día 9 de julio, con todas las escuelas presentes, haciendo una pasada de la libertad, ¿no? Para que todos recordemos que en 1816 firmamos nuestra independencia. ¡Gracias!